Hola, ¿qué tal? Pasen, pasen. Pónganse cómodos. Vamos a revisar algunas cosas. Inicialmente, estudio y grabación de Miki González, Villarrubidos, ha dejado de lado esa modernidad capitalina para albergar a Mar de Copas en su exitosa carrera musical. Esta es verdaderamente una caja de sorpresas en cada rincón donde uno mire. Yo que tú, me muevo por aquí.